tarta helada de tiramisú un espectáculo como el que veis en la imagen la receta es sencillísima tienes que prepararla en tu casa te va a encantar queda wow maravilla pura buenos días yo soy viti esto es la cocina de la abuela y hoy vamos con un tiramisú súper especial postre fácil preparado rapidito te va a encantar quédate hasta el final primer ingrediente azúcar 200 gramos que incorporamos a un cazo junto con 200 mililitros de agua que es más o menos un vaso ahí lo tengo mezclamos bien llevamos al fuego ebullición y después un minuto a fuego medio retira y reserva siguiente ingrediente tres huevos vamos a separar las claras de las yemas y vamos a utilizar las yemas las incorporamos al almíbar cuando éste no esté muy caliente que si no se estropean se cuajan batimos bien hasta conseguir una mezcla espumosa dale caña 20 segundos y lo tienes listo siguiente preparación gelatina dos láminas que vamos a remojar en agua fría para que se hidrate tardará cinco minutitos así que déjala ahí seguimos nata para montar 200 mililitros que vertemos en un cuenco amplio vertemos después montamos con varillas eléctricas así lo queremos muy bien siguiente ingrediente café soluble 15 gramos que es un sobre y mezclaremos con 300 mililitros de agua agregamos el café añadimos también 50 mililitros de ron verdemos y removemos hasta que quede integrado ahí esta preparación la tenemos casi lista el toque de ron le queda fantástico también con un amaretto que es un licor italiano le queda de lujo si no quieres utilizar alcohol no se lo pongas no pasa nada vamos allá 200 gramos de azúcar otra vez estaba para el cuenco en el que tenemos el café añadimos e integramos bien 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 sí señor vamos allá leche 40 mililitros un chorrito nada más calentamos en un cazo o en el mismo si lo hemos lavado bien y aquí una vez que esté bien caliente y humeante agregaremos la gelatina que teníamos hidratándose bien escurrida en un par de meneos se disolverá también vamos a utilizar 150 gramos de queso crema para darle untuosidad a la mezcla añadimos junto con la gelatina y la leche y removemos hasta integrar lo tenemos bueno pues incorporamos las yemas y el almíbar movimientos suaves y envolventes y en segundos lo tienes listo sigue incorporando nos queda por ahí el cuenco de la nata montada adentro movimientos suaves y envolventes que harán que vuestro postre quede cremoso y por supuesto el sabor está asegurado nos vamos a un molde alargado vertemos la mitad de nuestra preparación en el molde ahí está y ahora necesitamos bizcochos de soletilla un paquete más o menos y mojamos en nuestra mezcla que lleva café colocamos en nuestro molde hasta hacer una capita la mar de rica venga se mojan unos unos momentos no os paséis ni a los segundos porque tampoco queremos que se rompan simplemente que se mojen para que queden jugositos llegado a este punto puedes utilizar las galletas o los bizcochos que más te gusten el clásico va con soletilla así que como tú quieras cubrimos con el resto de la preparación que tenemos en el cazo ahí está y terminamos con una lámina de bizcocho estrechito ahí está nos vamos al congelador 24 horas congelándose desmoldamos y tendrá este pintón guau la cobertura clásica cacao espolvoreado que no tienes bueno pues con la cao con squeak que vas a hacer y si no ralladura de chocolate mira como aplaude santi eso es que le gusta el chocolate aquí tengo el cacao puro voy a utilizar una cucharada y espolvorea la por encima con un colador con un tamiz con lo que quieras a la mesa tarta helada de tiramisú ris ras quien amas esta tarta es un espectáculo fresquita cremosa con un interior esponjoso lo tiene todo ahí lo tienes toma mira qué interior súper cremoso tenéis que verlo esto es una maravilla para los sentidos mmm toquecito cremoso toquecito fresco ya sabes por ahí te dejo los ingredientes por donde entren también en el cuadrito de texto y a lo largo del vídeo para que no se pierda nadie gracias por venir se os quiere toma otro poquito eh madre mía qué bueno está no 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 no